Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Eventos Universales. Si eres nuevo o nueva en este canal, te invitamos a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y bueno amigos, en esta ocasión queremos compartirles un trabajito más. Nuestros clientes nos han dado la oportunidad de ser parte de su gran día y nosotros estamos muy, muy felices de poder cubrir este evento. Afortunadamente y gracias a Dios hemos terminado con muchísimo éxito la temporada de graduaciones. Cuéntenos cómo les ha ido a ustedes, cómo les fue en esta bonita temporada. La verdad es que ver el éxito de los demás nos emociona muchísimo, ver el éxito de tantos, tantos alumnos que han podido culminar sus estudios en los distintos niveles educativos. Ver muchísima emoción de los padres de familia, de los alumnos. Es muy gratificante ver muchísima emoción en estos eventos de graduación. Y bueno, gracias a Dios hemos terminado. Y ahora nos estamos enfocando a también otros eventos particulares, bodas, 15 años y en esta ocasión se celebra una boda. Así que pues estamos en este salón realizando toda la respectiva decoración que nuestros clientes nos han requerido para su evento. Y dentro de lo más complicado que ahorita pues mis compañeros de logística están instalando es la decoración de la parte del techo de este salón. Y va quedando bastante, bastante bonito amigos. Ahí va agarrando la forma y siento que va a tener un muy, muy buen resultado este trabajo. La otra parte de compañeros están realizando el montaje de las respectivas mesas y sillas, colocando los manteles, caminos de mesa, la loza, cristalería. Y también estamos otros compañeros realizando la decoración de la parte de la mesa de honor. Los clientes nos han despegado de aquí del salón, están como muy atentos, revisando que todo lo que ellos requirieron se realice conforme ellos lo han soñado. Ahorita amigos pues ya es un poquito tarde, es hora de retirarnos. El día de mañana nuevamente volveremos pues a terminar lo que por ahí nos hizo falta. Todos los compañeros ya tenían bastante hambre, así que mi esposo mandó a pedir pizzas. También ya andan medios cansadones, la verdad es que este fin de semana estuvo muy, muy atareado. Pero con esto ya recobraron energías. Y bueno amigos, pues ya el día de hoy es sábado. Y tarán, así quedó la decoración de la parte del techo amigos. Juzguen ustedes si no es un trabajo precioso. Mis compañeros han esforzado bastante porque esto quedará así. Nuestros clientes han quedado muy contentos con pues todo lo que es el servicio. Ya se instalaron las mesas, sillas, se montó la loza, cristalería. En esta parte de la entrada se instalaron las letras gigantes con las iniciales de los nombres de los novios. Montamos solamente 15 mesas, así que las mesas quedaron muy, muy bien distribuidas. Quedan muy bien los espacios para que tanto los meseros como invitados puedan caminar perfectamente. Sin tener que mover las mesas y la decoración del techo amigos se ve muy, muy bonita. Se combinaron luces vintage con luces punto de estrella, las telas blanco y dorado. Y el candil luce muy, muy bonito. Para la mesa principal decoramos con el respaldo en telas en color blanco. Luces con destellos, las jardineras de flores, candiles. Los sillones presidenciales, la mesa love que también se ve muy, muy bonita. Complementa perfectamente a una mesa de boda. Creo que el trabajo y el esfuerzo de todos nuestros compañeros ha valido la pena. Se ve un resultado muy elegante, muy bonito en cuestión de todo el arreglo. Ojalá que a los invitados que vengan a este lugar pues les guste también. Bueno amigos, si a ustedes les gustó este video, no olviden regalarnos un like. Suscribirse a nuestro canal para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Infintas gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo. Dios los bendiga amigos y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.